Hola, ¿cómo están todas? Espero que estén súper bien, sean todos bienvenidos a un nuevo video para mi canal. Gracias por haber entrado en este video. Esta aplicación te permite ver un WhatsApp solo colocando lo que es el número. Solo coloca lo que es el número en la aplicación y automáticamente tú puedes ver un WhatsApp sin necesidad de agregarlo a contacto. Y no te preocupes porque el país directamente te lo detecta lo que es la aplicación al momento de que tú lo instales directamente en tu celular. Yo te lo voy a dejar aquí abajito en la descripción de este video para que vos te lo descargues gratis en tu móvil. En este video te traigo buenas noticias porque yo sé que el canal necesita algunos cambios. Y vamos a meter una nueva sección en el canal que se llama conversaciones para WhatsApp. Estas conversaciones, claro, yo ya tengo creado algunos videos para subírselas a todas. Pueden ser conversaciones de amor, conversaciones directamente graciosas o conversaciones de WhatsApp en general. Todo lo que ustedes me vayan pidiendo yo lo voy a subir al canal con respecto a conversaciones para WhatsApp. Tú vas a ver estos videos, es un tanto diferente al contenido que he venido subiendo últimamente. Pero claro, esto se trata de innovar, de meter nuevas cosas y todo esto lo hacemos para ustedes. Espero que a todos ustedes les gusten este tipo de video. Y si es así, por favor, regálame un like en este video. Este video es corto, es para mencionarte esto. Muchas gracias a todos los que día a día me regalan un like y comparten todo mi video y a todos los suscriptores nuevos. Les agradezco muchísimo por entrar en esta hermosa familia. Así que ya saben, estos videos los voy a estar subiendo una o dos veces por semana. Depende de todo el apoyo que reciba de parte de todos ustedes. Y claro, los temas van a ir variando. Recuerda que estamos comenzando y vamos a cambiar muchas cosas. Entre más videos vayan pasando, claro, vamos a tener más directamente práctica y vamos a subir mejores contenidos. Así que ya saben, la nueva sección del canal Conversaciones para WhatsApp ya la vamos a tener disponible muy pronto. Gracias por haberme acompañado hasta el final de este video y nos vemos en el próximo video. Hasta luego.